hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien antes de iniciar el vídeo les quiero agradecer a mis 657 suscriptores y en este nuevo año 2022 invitar a nuevas personas a que se suscriban dándole clic a este botón para que puedan ver todo este contenido arquitectónico que voy subiendo con el pasar de las semanas y bueno para no hacer muy largo este vídeo vamos a comenzar el día de hoy les voy a enseñar a pasar un archivo de archicad al programa 3ds max el cual es algo muy sencillo es un proceso bastante rápido si nos podemos dar cuenta que tengo el modelo en 3d prototipo que vamos a utilizar el día de hoy como muestra para iniciar todo el proceso nos vamos a ir a la pestaña archivo a la opción guardar como vamos a esperar unos momentos y nos va a arrojar esta ventana donde podemos poner el nombre que queramos en este caso yo le voy a dejar casa moderna y aquí en tipo ya viene configurado porque yo lo acabo de utilizar pero ustedes lo van a tener con esta opción por defecto de proyecto solo archicad pln entonces vamos a despliegar la flecha y recuerden que es el tipo de archivo 3d studio punto 3ds entonces una vez que ya lo tenemos configurado le vamos a dar clic en guardar y nos va a arrojar por defecto esta ventana aquí dice construir objetos 3d studio según yo les recomiendo siempre que usen la opción superficies generalmente luego trae tipos de elementos pero siempre deben dejarlo aquí ya por defecto en superficies y les recomiendo que guarden la información de texturas de archicad aquí también viene de seleccionado ustedes lo que van a hacer es darle clic para que esté la palomita seleccionando sale una vez que ya tenemos esta configuración les voy a explicar que es mejor siempre por superficies para que a la hora del renderizado puedas ahora sí que comenzar a renderizarlo en 3ds max de una manera más fácil separado por texturas y que no se te haga todo ahora sí que como un solo archivo que le des clic para hacer una textura y que prácticamente te abarque todo el modelo 3d que se los voy a enseñar ahorita en 3ds max para que sepan a lo que me refiero sale una vez teniendo ya esto le vamos a dar clic en ok y vamos a esperar a que nuestro archivo comience a trasladarse sale en una cuestión de minutos prácticamente ya se habrá convertido a la opción 3ds y bueno amigos una vez que terminó ya de trasladarse de archicad a 3ds max nos vamos al programa 3ds max donde nos vamos a ir a la pestaña donde tiene el número 3 max y vamos a seleccionar esta parte donde dice import sale una vez que seleccionamos import nos va a arrojar la carpeta en donde guardamos el archivo pero quiero hacer aquí un paréntesis para decirles que si ustedes tienen seleccionado por así decirlo autocad deben de desplegar esta flecha en files of type para poner todos los formatos sale all formats de esta forma van a garantizar que aquí está ese archivo para que no haya pierde lo vamos a seleccionar le vamos a dar open va a desplegar la siguiente ventana ustedes van a darle ok dejan todo tal cual y en la siguiente ventana le vamos a dar sí si nos damos cuenta prácticamente ya nos arrojó el modelo 3d del programa de archicad a 3ds max aquí ya lo tenemos ya se importó de una forma bastante sencilla y rápida en cuanto a lo de las texturas yo me refería a lo siguiente aquí por ejemplo tenemos el prototipo de la casa y si se dan cuenta al elegir sin seleccionar nos marca lo que es la misma textura por ejemplo la barda de colindancia como tiene la misma textura nos selecciona todo en este caso este muro lo seleccionamos que era de distinta textura a lo demás lo abarca distinto la casa que tiene la misma textura igual el muro de piedra igual distinto el forjado el garage el coche hasta los cristales y todo no los marca distinta textura por eso yo siempre les sugiero que lo separen por superficies para que esto sea bastante práctico sale y bueno amigos recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios para que yo sin problema pueda responderles si tienen alguna otra cuestión o algo que les pueda surgir no duden en comentarlo aquí abajo de igual forma los invito a compartir el video a darle like a mi canal a suscribirse y bueno les deseo un buen inicio de año 2022 que tengan bastante éxito en todos sus proyectos nos vemos amigos y que estén muy bien